Tiene la palabra la diputada Ana Galliard. Señor Presidente, ¿me escucha? Sí, diputada. Bueno, es una gran alegría la noticia que tuvimos en el día de hoy de que finalmente se llegó a un acuerdo con los grandes acreedores. Quiero resaltar el trabajo del talento silencioso de nuestro Ministro de Economía, Martín Guzmán, y la decisión de nuestro Presidente Alberto Fernández de retomar la política de desendeudamiento que inició por allá en el 2005 Néstor Kirchner, que continuó Cristina Fernández de Kirchner, que sacó a nuestro país de esa deuda que había sido contraída desde la dictadura militar en adelante y desde antes también, como decía el diputado preopinante. Para nosotros la soberanía no es un dato más. No se puede crecer ni tener un país que se desarrolle si no hay soberanía. Y la soberanía política es fundamental y tiene que ver con que seamos nosotros los que establezcamos las condiciones a las que se pagan las deudas contraídas. Una vez más el peronismo vuelve a hacerse cargo de una deuda contraída por otros. Ante la política de desendeudamiento que llevó adelante el gobierno de Néstor y Cristina, dejamos un país desendeudado, pero lamentablemente estos cuatro años de Macri no solo hicieron que muchos argentinos se hundieran a la pobreza, sino que además estas políticas neoliberales que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri fue un festival, la toma de deuda que se llevó adelante, que hizo que nuestro país vuelva a caer en default. El default no lo evitó el acuerdo de Alberto Fernández, sino la decisión política de sacar del default en que nos hundió Mauricio Macri por la toma indiscriminada de deuda de estos cuatro años que volvió a hundir a los argentinos y llevarnos al borde del precipicio. Hoy con mucha alegría celebramos este acuerdo que nos permite tener un horizonte, poder mirar para adelante. Este acuerdo que hoy coincide también con la medida, el anuncio de una medida revolucionaria del gobierno de nuestra expresidenta que fue el PROCREAR que le va a permitir a miles de argentinos volver a tener su casa propia, refaccionar su casa con 30.000 créditos que ha anunciado nuestro presidente. Por eso quiero resaltar en esta sesión la decisión política de nuestro presidente, el gran trabajo que hizo nuestro ministro de Economía con su equipo económico de poder lograr este acuerdo que nos da a los argentinos previsibilidad para poder construir esa Argentina que todos soñamos, esa Argentina que todos merecemos. Y quiero decir que esos que tomaron la deuda durante estos cuatro años deben ser castigados. No puede ser que el expresidente y todos aquellos que hayan cometido hayan tenido la irresponsabilidad, la negligencia de haber tomado deuda y la impericia del gobierno anterior anden vivitos y coleandos. El pueblo argentino merece respuestas, merece explicación y merece castigar a los responsables de esa toma indiscriminada de deuda. Como representante del pueblo argentino quiero decir nunca más a las deudas usurarias a costa del hambre y la miseria del pueblo. Y esto no tiene que ser una consigna. Tenemos que ponerle freno desde el gobierno nacional para que no haya nunca más un gobierno que pueda tomar deuda indiscriminadamente sin dar respuestas al pueblo argentino. Muchas gracias. Gracias, diputada.